Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper Estoy en la mía, no me dañen el vibe Se fue la seña, no le tengo reply Pon la mano en el sky, sube la high, high, high Estamos peleando en el party Tú sabes quién es tu dare Aquí le llega everybody Legales también ilegales Como tú, nadie baila No pares, pares, pares Síguelo hasta mañana No pares, pares, pares Aquí todo el mundo se liquidó Acabando con el líquido Soy callado pero no timido Esta fiesta la hacemos los dos Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper DJ, turn it up This is my song Baby, let's burn it up I wanna party all night long I've been working so hard It's time for 30 bit The weekend's here Let's go out, get lit Let's start some shit You set the roof on fire Let's party, 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 party Baby, tú y yo bailamos It's como rock that, rock that, rock that body Go! Baby, that's how we roll We go loco, out of control Light up the fuse, make it explode Shake that, shake that, shake that, rock that, rock that, rock and drag Come on Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper Yo quiero bailar contigo Tú puedes perrear conmigo Dale duro, suavecito Slow motion, despacito Yo quiero romper Dime que, dime que es lo que quieres I do not care about other mujeres My mind is on there, you know where my head is I like to move it, me gusta mover I like when you're screaming and saying, joder You got my corazón beating And the beat don't stop, now it's time to set Set the roof on fire Let's party, party, party Baby, tú y yo bailamos como Rock that, rock that body Baby, that's how we roll We go loco, out of control Light off the fuse, make it explode Shake that, shake that rápido Como let go Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper Yo quiero romper Yo quiero bailar contigo Watch out here, boom I I A I I